Solo quisiera una noche contigo, pasar la noche dando te castigo Solo quisiera una noche contigo, pasar la noche dando te castigo Todo empezó, con tan solo una mirada que me envolvió Que el destino decida si soy yo Todo empezó, con tan solo una mirada que me envolvió Que el destino decida si soy yo